Muchísimas gracias, Alex. Efectivamente, como miembro de la Sociedad Venezolana de Acocultura, cuando comenzamos la discusión sobre la planificación del ciclo de webinarios, inmediatamente vino a mi mente el doctor Daniel Benetti, con quien hace un par de años tuve la oportunidad de compartir en una actividad acá en el estado de la Florida sobre acuacultura offshore. En esa oportunidad conversamos y me pareció que el potencial que tiene esta actividad en todos los países latinoamericanos es muy grande y que el tema era bastante importante compartir en la Universidad de Miami. Tiene más de 40 años de experiencia en acuacultura a nivel mundial. Además de sus responsabilidades académicas y de investigación, lleva a cabo proyectos científicos de I más D sobre desarrollo tecnológico y temas ambientales relacionados con la acuacultura. El doctor Benetti se especializa en criaderos avanzados, terrestres, sistemas de recirculación de acuacultura y flujo continuo y tecnologías de cría en mar abierto de peces marinos, que incluyen desde la cobia, cereola, magia, atún, pargo, mero, pámpano, entre otras especies. El doctor Benetti ha publicado más de 150 artículos científicos sobre ciencia, tecnología y producción de la acuacultura y ha sido consultor para los sectores privados y gubernamentales y es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la acuacultura moderna. Tiene una amplia experiencia en la industria y ha sido consultor para el sector gubernamental y privado en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, el Caribe, África, Australia y Medio Oriente. Eso se ha estado en todas partes del globo. Colabora con investigadores e instituciones de todo el mundo. Algunos de los países que ha consultado, para los que actualmente está consultando, son los Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Venezuela y Bahamas, en el continente americano. Y aparte tenemos Turquía, Kuwait, el Reino de Arabia Saudita, Tailandia, Japón y China. El doctor Benetti ha sido miembro de la SAB en varios comités como la FAO, la WWF y NBA Seafood Watch, la Comisión Pews Ocean, entre otros. Y actualmente preside el prestigioso comité de la encubadora VIP. El doctor Benetti también dirige un programa académico y de investigación muy productivo y actualmente asesora al menos a 18 estudiantes de posgrado, tanto a nivel de doctorado como de maestría. Y se especializa en transferencia y planificación de tecnología. Tiene experiencia en la obtención de financiamiento, planificación, diseño, implementación y operación de criaderos de peces marinos y operaciones de cultivo de acuacultura, incluida la capacitación del personal científico, técnico y administrativo. Su trabajo se centra en enfoques innovadores para garantizar que la producción de productos del mar a través de la maricultura esté basada en la ciencia, sea saludable, ambientalmente sostenible y económicamente viable. El doctor Benetti obtuvo una licenciatura en Oceanografía Biológica en el año 1978 de la Universidad de Río Grande en Brasil. Un magister centiario en gestión de la acuicultura y la pesca en 1985 de la Universidad de Stirling en Escocia, Reino Unido. Y su doctorado, Ph.D. en Biología Marina y Pesca en el año 1992 en el Instituto Rosenthal de la Universidad de Miami, en Florida. Impresionante la experiencia del ponente que vamos a tener el día de hoy. Y sin más preámbulos, pues, doctor Benetti lo invito a que comparta su primera lámina y inicie su presentación. Bienvenido y muchísimas gracias. Les pedimos a todas las personas que están participando, si tienen alguna pregunta pueden colocarlas en el cuadro del chat y al final de la presentación el doctor Benetti tratará de responder la mayor cantidad de preguntas posible de manera de poder agilizar un poco la actividad. Y se les recuerda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante el webinario. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Benetti. Muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde están. Antes de compartir la pantalla, quisiera agradecerles por la invitación. Es un honor, un placer estar aquí hablando con ustedes. Qué gusto, ¿verdad? Qué felicidad. Tengo en ver como docenas de personas de toda Latinoamérica, Estados Unidos y de todo lugar. Muchos de ellos son conocidos, son amigos, colaboradores, gente con quien trabajé y trabajo. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, vamos. Voy a compartir la pantalla y arrancar. Déjame ver aquí. Sí, lo tengo. Sí, tengo la pantalla. Perfecto, perfecto, doctor. Adelante. Bueno, de nuevo, un gusto estar aquí y vamos a hablar de avances en la acuicultura offshore, de peces marinos, en las Américas y el Caribe. Vamos a tratar de ver todo, todos los pasos del laboratorio de mercado, los progresos que tenemos y también los challenges, los avances, pero también los desafíos que tenemos adelante. Entonces, bueno, no voy a perder tiempo con ustedes. Son todo, la audiencia es de alto nivel, educada, gente que trabaja con acuicultura y pesca. No vamos a perder tiempo en estatísticas. Todos sabemos que de la producción y demanda de pescados, y en síntesis, lo que sabemos es que la FAO, esto ya está más que conocido, que será necesario producir 20 millones de toneladas de pescado. Esto en cinco años, o sea, en cuatro años. Esto es corto plazo. Y 30, 40 millones de toneladas para alimentar a la población mundial en 9 billones de personas en las próximas tres décadas. Ya sabemos que las pesquerías están exaustas, entonces no queda otra. Esto es sencillo, es inevitable. La necesidad de la expansión de la acuacultura es una realidad reconocida por todos. La cuestión es cómo vamos a hacer, dónde. Esto tiene que funcionar técnicamente, pero también desde el punto de vista social, económico, etc. Es complejo. Y vamos a tratar de ver algunas cosas, algunas piezas de este engranaje. ¿Vamos a usar tecnología tradicional o nueva, innovadora? Bueno, hay espacio para todo, depende de dónde estamos. Vamos a hacerlo en tierra, recirculación o en mar abierto, áreas oceánicas. También hay espacio para todos. Aunque, si pensamos en 30, 40 millones de toneladas, no puede ser el recurso de tierra. Tenemos que ir al mar abierto, porque no es posible hacerlo en los recursos de tierra. No hay espacio, hay mucha competencia por eso. Entonces, pero, ¿dónde vamos a hacer? ¿En qué países? También hay formas de hacerse en cualquier país. Hay oportunidades y potenciales y desafíos en todos los países. Entonces, lo que tenemos que contar todos aquí, académicos, investigación, gobierno, industria, y hay representantes de todos los sectores en esta charla, es que tenemos que llevar en serio la ciencia, la tecnología, entrenamiento de personal calificado a todos los niveles. Estos son elementos clave para mejorar la eficiencia ecológica y económica de las operaciones para que desarrollemos una industria sostenible de beneficios económicos y sociales. Esto, en realidad, es nuestra responsabilidad, de los que estamos aquí atendiendo a esto. La cosa es compleja, la máquina es... Todos sabemos también, ustedes que trabajan en el sector, saben las complejidades de aquaculture. Es un... O sea, es súper complejo. Y sabemos que cada sector, este engranaje, para funcionar, hay varios sectores, ¿no? En cada uno de estos, los alivines, laboratorios, engordes, producción, todo esto, cada pieza de este engranaje tiene que funcionar, y todo el pinón, no solo tiene que funcionar, pero los pinones, ¿no? y los dientes de este engranaje tienen que estar perfectamente ajustados. O sea, esto es como una orquesta que tiene que... Cada uno tiene que hacer, tocar bien su instrumento, y más que todo, afinado con todo. Esto también sabemos. Entonces, moviendo adelante. Entonces, cuando pensamos, bueno, hay nicho, hay producción de nicho, podemos hacer RAS, podemos hacer en tierra. Me gustan los sistemas de tierra, he visto muchos que funcionan, online raceways, y también RAS, pero son nichos, son cosas que podemos producir a un cierto nivel, se puede ganar plata, pero, de nuevo, para producir masivamente, que no queremos, 30 millones de millimetres de tonos, deberemos ir al mar, esto no hay otro, está reconocido, y por eso estamos aquí. Aunque, bueno, el primer desafío que veo es que tenemos ciclones, tormentas. Pero les comento una cosa, este mapa parece muy asustador, pero al final, me acuerdo que estaba en Kagoshima, Japón, dando una charla, y les enseñé este mapa desesperado, mira cómo estamos, qué malo estamos. Y ahí me pregunto, pero, doctor, ¿cuántos huracanes hay, por ejemplo, en las Bahamas, todos los años? Yo les digo, mira, uno, dos, y ahí me digo, mira, aquí hay 30 tifones, tifones todos los años, y nosotros producimos en aula. O sea, hay formas de hacerlo. Y, como pueden acompañar aquí, obviamente, bueno, hoy vamos enfocarnos un poco en Venezuela, Colombia, y áreas que están, efectivamente, protegidas de las torres. Y esto es un tremendo asset, por así decirlo. Mira, la cosa está desarrollando tan rápidamente, que conceptos y tecnologías consideradas avanzadísimos, hace 10 años, o 5 años, ya son cosas del pasado. Ya están vistos como obsoletos y se están reemplazando por nuevos sistemas. Este es uno de ellos, es algo espectacular, pero ya se, ya está ultrapassado. Ya la compañía que trabajamos juntos ya está avançando con otros modelos más prácticos. Mira, todo empieza en el laboratorio, ¿no? O sea, tenemos aquí, voy a usar como modelo nuestro laboratorio, nuestro hatch, porque somos una incubadora de tecnología y hemos tenido éxito con la parte de ciencia, que hay ciencia por detrás de todo lo que hicimos, y esto es lo que nos garantiza el éxito, también con investigaciones, desarrollo, transferencia de tecnología, entrenamiento. De nuevo, muchos de ustedes nos conocen, somos colaboradores y amigos de muchos, muchos son entrenados con nosotros, hasta hoy colaboramos. Ustedes saben que nosotros somos conocidos por resultados comprobados. Esto no hay todo y gracias mucho a ustedes que colaboran, que van, cargan la torcha, ¿no? La torcha. Estas son fotos del laboratorio, tenemos Global Gap Certification, somos el único en el mundo, el primero y el único de investigación y desarrollo de académicos que tenemos este certificado. Desarrollamos tecnología de punta y, bueno, o sea, bajo mi dirección es siempre innovación, siempre tratando de innovar, componentes fuertes de investigación, de entrenamiento y considerándose la gente, el people, people run, todo tengo confianza integral. Ya graduamos y entrenamos más de 150 profesionales en el campo que muchos de ustedes están atendiendo a esta charla y que están liderando el campo, ¿no? Y nuestra network, esto es lo que nos da, nuestro grande, nuestro mejor asset es nuestra network, o sea, la network de gente que tenemos por todo el mundo, que ganamos y intercambiamos mucha información, aprendemos y seguimos enseñando un poco también cuando podamos. Así que muy contento, con mucho orgullo por todo y a ver si cambio aquí. Sí, mira, cuando hablamos de los Estados Unidos, pero también hablamos de Venezuela ahora, ¿no? Mira, la cantidad de plataformas, de oil rigs, de plataformas de petróleo, de gases que existen en los Estados Unidos, miren este slide, o sea, hay miles y miles, una vez sobrevolamos de helicóptero en esta área, la noche parecía Manhattan, New York City, de tanta luz, o sea, hay miles, es este año que estoy hablando, que estuvimos por allá, había 117 que estaban siendo abandonadas este año, 117 que no estaban producidos, o sea, Venezuela también tiene mucha infraestructura, que esto es algo que se podría ver, ojo, ya estuvimos en Venezuela, hicimos estudios, voy a hablar de esto en un rato, estamos más o menos al tanto del potencial de Venezuela, ahora, mira, hay muchas oportunidades, no vamos perder tiempo en esto, porque no es para esto que estamos aquí, pero hay mucha gente capitalizando en destruir esta plataforma, imagino, un negocio de 90 billones de dólares en los próximos 10 años, solo para destruir estas plataformas, de repente se busca alguna ahí que tiene potencial, vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante, sí, esto, como dijo, este conceptual design, este concepto aquí que están viendo ustedes, tiene 20 años, conocimos hace 20 años atrás con Petrobras de Brasil, y no sé qué está pasando aquí, pero nunca arrancó, ahora estamos de nuevo conversando con otra, porque el problema de una plataforma es la inversión es altísima, o sea, no se puede, si estamos hablando de una liabilidad de 10 millones anuales, una operación de ecocultura ahí no puede funcionar, pero si la compañía que quiere hacer el proyecto a lo grande tiene plataformas, opera plataformas y este ya está en su costo, entonces ahí la cosa funciona, se puede meter un laboratorio, tenemos tecnología para esto, podemos poner un laboratorio ahí con operaciones, con las aulas alrededor y todo automatizado, operar esto como si fuera una plataforma con doscientas de jaula, tiene que ser a lo grande, entonces no es que estamos, tenemos que aterrizar, pero también tenemos que tener visión, y esta es una de las visiones, la otra con Wind Farms, también es un potencial tremendo, ya tienen los permisos, la plataforma tiene permiso, los Wind Farms tienen permiso, esta gente grande, compañías grandes que tienen plata, necesito mitigación, no sé, ustedes me digan, pero de repente por ahí hay algo para el futuro, bueno, como les dije, todo empieza en el laboratorio, tenemos que desarrollar tecnología de producción con ciclo completo, tenemos que hacer el desarrollo, la producción, trabajamos con muchas especies, y trabajamos con muchos de ustedes, de manos dadas, por ahí vamos, aquí están algunas de las especies con las cuales trabajamos, a diferentes niveles de factibilidad, algunas comerciales, otras experimentales, pocas experimentales y otras ya con tecnología en mano, pero ustedes que conocen peces saben lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de meros, de dorados, de cobia, de jurel, de los seriola, de pámpano, de lenguado, que es campeón, de los pargos, hay varios, y hasta de los atumes, estamos ahí, estas son especies que nos van muy bien, en Red Snapper estamos saliendo muy bien estos últimos dos años aquí en la universidad, ya producimos, alegrimos, ya se ha engordado, ya ha llegado al mercado, estamos vendiendo peces de plate size, de 400, 500 gramos, hay mucho interés, nosotros estamos en una campaña fuerte para el mercado norteamericano para que empiecen a consumir plate size fish, pero esto no es necesario con nuestros países latinoamericanos, porque sabemos que es lo que nos gusta, y estas especies estamos trabajando, estas estamos empezando, pero sí, hay grandes chances de suceso, porque ya se ha hecho, y tenemos colaboración con Leonardo Ibarra, en México, que ya ha hecho esto, ya produció, aquí tenemos reproductores, ojalá esto salga, esto ya lo hicimos en el pasado, pero perdió fuerza, no es una especie, es un cabezón, sé que es muy bueno, siob en Brasil, en Venezuela, lo tiene, puede ser, pero el red snapper me parece mejor, y esta especie, el pacífico red snapper, los transbutarios, estamos produciendo en Costa Rica, Martec, y vendiendo todo lo que produce, aquí un paréntesis, esta es la galería de los difíciles, estamos trabajando, la gente de Seiner, Seineaco, del gobierno de Colombia, están fuertes con el meroguazo, una especie extraordinaria, un potencial increíble, ellos han tenido ya bastante éxito, cerraron el ciclo con F1, F2, les doy mucho credo, tengo el honor de trabajar con ellos, de apoyarlos cuando pueda, pero una especie muy difícil, vamos a llegar, si se insiste, vamos a llegar porque estamos aprendiendo a cada día, el hogfish, que es el capitán, no sé cómo se llama en Puerto Rico, el capitán, tremenda especie, un potencial bestial, pero dificilísimo, o sea, hasta ahora no tuvimos ningún éxito con él, podría ser, pero no sé, Don Golder, lo siento, pero, y aquí esta foto nos sacamos ayer, estamos trabajando fuertísimo en nuestro grupo, tratando de desovar y extrair el esperma, haciendo desovar y asistir, extrusión, nos está dando mucho trabajo esta especie, sabemos que con el tiempo, en 5, 6, 7, 10 años, van a desovar, ya nuestra colega Claudia Kerber y Pedro en Brasil tienen un proyecto de seguimiento adelante, son amigos, colaboradores, sabemos que funciona, en Asia lo hacen, pero tenemos que, el reloj, tenemos que poner el engrenaje a funcionar, o sea, es timing y hay que, se podría hacer híbrido, pero si hay que coletar el esperma, inicialmente tenemos que pensar en extrusión, es mejor, ayer casi tuvimos ese, pero perdemos la ventana, estamos, pero vamos ahí, vamos a llegar ahí, al final del día, tenemos que desarrollar producción de alivino de peces marios, de alta calidad y valor de mercado, para que la industria pueda arrancar, aquí tenemos algunos ejemplos, de red snapper, de cobia, hasta de dorado, se puede hacer, de la cereola, y hay que ver la especie que tiene mercado, y elegir, no quiero perder tiempo en esto, en lo que está pasando en los Estados Unidos, sabemos que, como se dice, la aguja se movió, se empezó, las executive orders que están promoviendo la acuacultura, la NOE está por detrás, hay un montón de cosas, estamos en esto hace 20 años, ustedes están viendo aquí abajo una foto, en el Senado norteamericano, esto hace, hace 18 años, y seguimos igual, hay que hacer lobby, el lobby no es fuerte, entonces pasamos por esto, hay proyectos, iniciativas, el VELELA Project aquí en la Florida, estamos involucrados, la parte de producción del vino, pero más que todo del medio ambiente, esta es una de las posibilidades, se está aplicando para permisos, pero aún no está allá, hay otra iniciativa, en la costa oeste, en el Pacífico, en Southern California, el proceso es largo, largo, pero se llama Pacífico Ocean Aquafase, quizás, en realidad, al final, resumiendo, son proyectos pioneros, de alto perfil, están atraiendo atención, están en periódico todos los días, etc., todos hablan mucho en este, pero al final del día, es un showcase, estamos apoyando, hay gente nuestra ahí trabajando firme, por detrás, en la gente de Hubsee World, tenemos Federico Rothman, tenemos Yoli, ahora trabajando, Yoli Buchala, allá, o sea, nos estamos apoyando con todo, pero al final del día, señores, ahí, bueno, esta foto la saqué ayer, imagínate, bueno, como sabemos, hubo elecciones, la aguja se movió, pero hubo elecciones presidenciales, y no vamos hablar de política aquí, sinceramente, pero ya sabes que cuando entra otro partido, todo puede cambiar, no sabemos de dónde vamos llegar, ahora, los inversionistas son muy vivos, ellos sí saben, esto reconoce, y buscan alternativas, y ahí, o sea, al final del día, hay una sola operación offshore, de acuacultura, de peces marinos, de alto valor comercial, en los Estados Unidos, que es Blue Ocean Mariculture, en Kona, Hawaii, estuve allá, por coincidencia, la semana pasada, y vamos hablar un poquito de ella después. Ahora, bueno, aterrizando, ya estuvimos en Venezuela, con mucho placer, trabajamos ahí, hace 10 horas, imagínate, mi colega José Rivera, que es un experto en esta parte de oceanografía, de site selection, estuvimos ahí, trabajamos con esta compañía, buscamos lugares, decimos perpiles, trabajamos, tenemos reportes, buscamos una zona en Chuspe, y aquí la ubicamos, aún tenemos, óbvio que hay que revisar todo esto, pero buscamos logística, infraestructura, corrientes, vientos, y al final del día, señores, sinceramente, ya había una aula aquí, ubicada en esta área, visitamos, como pueden ver, es una área buenísima, ahora hay que revisar todos los conceptos, y todo está se moviendo muy rápido, entonces, buscando, sin entrar en detalle, una evaluación macro, y obvio que donde están, ya se está haciendo este tipo de acuacultura, en México, en Panamá, en Costa Rica, pero en esta área que estamos enfocándonos hoy, y esta área de la península de Guajira, en Colombia, también presenta mucho potencial, y toda esta área aquí de Venezuela, ABC, de Aruba, Boner, Curaçao, esta área aquí, es un potencial extraordinario, porque cuando hablamos de offshore aquaculture, ojo, porque no es que tenga que ser muy lejos de la costa, lo que sí tiene que tener es alta energía, alta energía es definida como buena profundidad y buenas corrientes, Venezuela tiene muy buenas profundidades, en áreas protegidas, cerca de la costa, con buenas corrientes, o sea, está esperando para desarrollarse. Bueno, seguiendo, adelante, ahora vamos a buscar lo que se está haciendo en términos de offshore aquaculture, este, vamos a ver aquí, Open Blue, el ejemplo de Panamá, estamos hablando de las tecnologías más avanzadas del mundo, aquí está, quizás, la granja de peces marinos offshore más avanzada del mundo, porque ahí está la granja, no se ve, hay 22 raulas, produciendo cobia, excelente tecnología, del huevo hacia el mercado, esto es lo que se ve, este pez nunca ve la misma agua dos veces, los cobia, ahí las raulas cuando suben se ve esto, esto es lo que se ve adentro, y bueno, si ya hay, las tecnologías están evoluiendo mucho, las propias compañías tocando este proyecto, estas operaciones, ya están también voltándose a tecnologías más interesantes, por así decir, y vamos a hablar de esto en un rato, también tenemos Earth Ocean Farms, en California, en Southern California, La Paz, Baja California, también haciendo un trabajo extraordinario, con el Huachinango, y también con la Totohaba, ahora estas raulas, por ejemplo, aún tienen, aún lo operan, pero ya se está buscando otro tipo de raula, que son estas, que innova si, y ya todos nos damos cuenta, que es más fácil operarse, en la superficie, entonces son raulas, robustas, de superficie, que se puede operar, pero en el caso de una tormenta, algo fuerte, sí se pueden bajarlas, y sumergirlas, entonces la tecnología está avanzando muy rápido, ya hay, para los países que sufren con tormentas, hay apps, ellos producen también en otra compañía, el Cabo Campache, también la serie de una ribollana, que es el Campache, el mismo que se produce en Hawái, y el mismo que, esto es el mismo, de Ecuador, o sea, es el Huayaipe del Ecuador, que ahí, en los años 90, nos cerramos el ciclo, lo producimos, y vendemos alguna producción a California, Blue Ocean Mariculture, donde estuve la semana pasada, es parte de nuestro, de Cuna del Mar, que es una compañía, que tiene una umbrella muy grande, de varias compañías produciendo, tiene operaciones también extraordinarias, tiene laboratorio, tiene todo eso, es una cosa, aquí ustedes ven, lo que quiero decir, estas raulas, bueno, aquí sí está, esta es la granja, tiene seis raulas, están expandiendo, pero miren, el laboratorio está cerca, o sea, no es que, que estas raulas están, en realidad, del puerto, del muelle, están hace 14 millas, si no me equivoco, algo así, pero están a, a media milla de la costa, o sea, por ejemplo, en Venezuela, hay laboratorios, en áreas, que tú puedes manejar, estas raulas, a media milla de la costa, o sea, o sea, de nuevo, la energía, la especie es extraordinaria, y solo para que vean, porque después salimos, con nuestros, esos estudiantes, profesionales, que están tocando esto, mira, este es el producto, el campache, que está siendo producido, y este es lo que vino de Japón, el hamache, es noche y día, no hay comparación, esto es 10 a 0, este, este hamache, que nos mandan de Japón, ya viene, después de congelado, ya viene, no, no debían ni estar vendiendo, este es del día, fresco del día, pero no vamos por ahí, porque de nuevo, en nuestro mercado, lo que vamos buscar ahí, en nuestros países, bueno, no es cierto, porque hay muchos de Brasil aquí, sabemos que el mercado brasileño de São Paulo, por ejemplo, es extraordinario, el mercado de São Paulo, es más fuerte que el mercado de Tóquio, en Japón, y no está siendo explotado, la sushi y la chine aquí, no sé por qué, pero después vamos ver, porque hay muchos colegas brasileños aquí, Martec también, Martec Costa Rica, que es algo que también nos metemos por ahí, estamos con ellos, hasta hoy trabajamos con ellos, tiene 14 jaulas, produciendo entre 700 y 1000 toneladas al año, ahí no hay tormentas en Costa Rica, así que se pueden operar jaulas de superficie, esto sería un buen modelo para Costa Rica, para Colombia y para Venezuela, por ejemplo. Entonces, lo que ya sabemos aquí, es que sí, estamos en full ciclo, se puede producir del mercado, del laboratorio, hace mercado de varias especies de peces, o sea, Panamá, Costa Rica, México, Hawái, quien va a entrar ahora, va a tener la ventaja de capitalizar en todo esto que ya se ha hecho, o sea, va, como se dice en inglés, y el hit de ground running, los paracaídas cuando vienen, me gusta esta analogía, porque tú ya aterrizas volando, caminando, y creo que por ahí vamos, no hay que empezar del cero, al revés, y con las experiencias ya hicimos muchos equívocos, muchos errores, y ya metemos la pata tantas veces que aprendemos, creo que si vamos a arrancar hoy, ya vamos a ver lo que no hacer, y lo que hacer de forma correcta. Ahora, ojo, porque las logísticas son bestiales, de operaciones en alta mar, todo, todo es complicado, sembra, alimentación, remoción de mortalidad, expresión de mails, cabres, todo lo que está ahí, todo es una faena. Entonces, hay que buscar tecnologías que son más simplificadas, si podemos, por ejemplo, la tecnología de salmón, que está súper desarrollada, si podemos utilizar, capitalizar en todo, lo que se sabe del salmón, y operar de forma similar, esto sería extraordinario. El harvest se mejoró mucho antes, la foto de la izquierda, aquí vamos a ver, aquí metíamos un tubo, y lo alabó, era muy difícil, pero muy complicado, ahora no, ahora esto también son fotos, de hace 10 días, que estaba en Hawái, ahora no, ahora se alimenta el pez aquí, hasta el harvesting net, se levanta hasta el net, los peces están aquí, y se empujan al mercado, al barco, ¿no? Hay problemas, obviamente, se está usando copper, o sea, de copper, de cobre, para evitar el biofall, y el open blue, ya las utilizas, pero son problemas, y este problema no es tan serio cuando operamos con ralas de superficie, porque cambia la maja, llegas ahí, cambia la maja toda, hay métodos de tecnología. Bueno, avanzando, los desafíos importantes, tenemos que simplificar el entorno regulatorio, el proceso de permisos, y ojalá, bueno, Venezuela, Colombia, sea lo más sencillo que aquí en los Estados Unidos. Tenemos, obviamente, que comprender y dominar el mercado, no, 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 el mercado, por ejemplo, el Pargo está ahí, o en Puerto Rico, estamos trabajando con un grupo de Puerto Rico muy competente, estamos muy entusiasmados, el Pargo Rojo, ahí ya tiene el mercado, el mercado está ahí, entonces vamos a trabajar de ahí para atrás. Bueno, y ahí es producción, que sabemos cómo hacerlo, entonces este proyecto tiene muchas chances de éxito. Bueno, las tecnologías disponibles son adecuadas para operaciones tradicionales, ojo, pero aún limitan la optimización si vamos a trabajar con este tipo de operación que ustedes están viendo aquí, son avanzadísimas, ¿no? La logística es mucho más compleja, pero se puede hacer en áreas que sean de alta energía, grande profundidad, buena circulación, cerca de la costa, y ahí es donde media cancha, como dice usted. Bueno, factores claves, es decir, aquí están. Bueno, en Fish Welfare vamos a tener la próxima charla, la siguiente del seminario, va a ser envasada en eso, todos sabemos de esto, o sea, nosotros no vamos a tirar, disparar en nuestro propio pie, ¿no? Sabemos que nuestra actividad se encuentra en producir un producto de alta calidad de la forma más económica posible, si no, no hay negocio, entonces, pero el bienestar del animal es importantísimo para la sostenibilidad, no vamos a hablar mucho de esto porque todos sabemos, es obvio, entonces, tienes que tener un buen medio ambiente para que tengas un producto de calidad y también la viabilidad de las operaciones depende de eso, si tienes un buen producto puedes vender más, las compañías están certificándose con BAP, con Global Gap, con todo esto, porque en realidad Blue Ocean Mariculture fue la primera grana de peces marinos en el mundo a estar certificada con el Aquaculture Stewardship Council. Los consumidores sabemos, están dispuestos a pagar precios superiores, por productos de calidad, que producen de manera sustentable, estas son las cosas obvias que todos nosotros que estamos en este campo y en cualquier nivel de académica, de producción, sabemos, la percepción del consumidor es muy importante. Los factores que deben ser analizados y resueltos también en la parte de automación, si vamos a desarrollar esto en larga escala y si vamos a tener 50 raulas para producir los millones de toneladas que se está pensando en producir, tenemos que automatizar los sistemas, como es que ya la industria salmonera ya lo tiene. Aún no tenemos esto, se está desarrollando muchísimo, InnovaCi está trabajando duro en cámaras, sensores, telemetry y hay mucho que se puede aprovechar también en la industria salmonera. Y de nuevo, hay desafíos, no vamos nos quedar en detalles aquí, pero hay mucha actividad de busos, mucho trabajo manual y en esto tenemos que optimizar esto. Entonces, considerándose todo esto, las operaciones offshore, así, pioneras que estamos trabajando, aún sigue siendo un desafío la factibilidad económica. son pioneros y hay un costo a pagar, pero están ahí adelante y nosotros seguimos beneficiándonos de toda esta innovación. Yo digo colectivamente porque también, es como le digo, depende de todos nosotros. Vamos, hay gran optimismo porque hay progreso reciente. Bueno, here is the where is the buck stops, como dice, aquí es que para el bus o el toro, porque la alimentación es 60-70% del costo, puede ser, y aún no tenemos dietas especializadas, tenemos un grupo fuerte de nutrición, aquí está el doctor Jorge Arturo, tenemos a Julio y varios de nuestro grupo nos enfocando en mejorar las cosas, en estudiar digestibilidad de ingredientes utilizados para las especies que se está cultivando. en esto estamos, pero aún no llegamos a los, las conversiones aún son altas, las dietas aún son caras, es posible hacerse manufacturar, como se dice, localmente, con buenas formulaciones, hay que buscar, lo que tenemos ahí aún no es ideal y como es un aspecto tan importante y tenemos que enfocar en esto y en este estado, como les digo, tenemos un grupo fuerte de nutrición enfocado en estos estudios. La temática de alimentación es bestial, podemos quedarnos aquí todo el día, pero además de todo, y las condiciones ambientales, claro, deben ser favorables, el oxígeno disuelto es más importante que el alimento para la conversión, porque si no, las especies comen y terminan excretando la proteína, en amonio, si no tienes oxígeno suficiente. Tenemos que seguir modelos que funcionan y usar, o sea, copiar lo que funciona. Tenemos que tener raulas de superficie robustas y que sí se puedan unir y ya hay este tipo de tecnología disponible, tanto aquí en los Estados Unidos como en Nueva Cía, Chile también está haciendo algunas y debe haber otras también. Hay oportunidades tremendas ahí. Y la calibración, la calificación del personal, porque los ajustes y si haces una diferencia de 5% en la conversión es make it or break it, o ganas plata o pierdes plata. Y también hay problemas cuando hay que escupir los pellets en áreas de profundidad, hay que mandar con agua y va como una violencia increíble y muchos se pierden mucho también. Estos son detalles que no, bueno, no tenemos tiempo de dedicarnos a ver dónde estamos. La temática económica creo que ya hablamos, o sea, sigue siendo esquiva, elusiva, porque los costos de operación aún son demasiado altos. Las granjas deben escalonar, escalar verticalmente para ser rentables. Entonces, esa es la buena noticia, ya se ha hecho tanto en los últimos 20 años o más, que el piloteamiento ya está comprobado, o sea, el escalonamiento está en camino, en esto estamos. Ahora, escalar arriba, ojo, porque es complicado, la economía de escala solamente funciona con los proyectos pilotos, de demostración, funcionan sin problemas, sin la estrada. porque si hay problemas y escalonamos, los problemas se van a exacerbar. Muchos creen que, no, aquí tenemos un problemita, pero vamos, esto vamos a expandir y esto se arregla por si mismo. No, hay que enfocarse ahí y hacer lo que viene hecho. Pero, como te digo, se puede capitalizar en todo que ya se ha hecho colectivamente, inclusive por mucha gente que está en la tendencia. La sustentabilidad medioambiental, muy importante, pero les digo una cosa, ya está, ya, de nuevo, en ambientes de alta energía, con buena circulación, en buena profundidad, ya lo decimos. Colectamos datos a más de 20 años, ya tenemos evidencia de que esto es el menor de los problemas. Nuestro problema no es más la factibilidad ambiental y tecnológica. Nuestro problema es la factibilidad económica. Es ahí que estamos. Y esto que la gente tiene que despertar, porque creen el permiso, se va a poluir y no hay tecnología. Hay, no va a poluir y hay que hacerlo, tienen que tener permisos. Pero disculpa que yo me pongo un poco por esto, porque la gente insiste porque tenemos que trabajar en la factibilidad económica. Las granjas, o sea, mientras hablo, ustedes probablemente ya leerán lo que está aquí, porque es redundante. Pero tenemos evidencia, tenemos datos de más de 20 años de colectar, primero en granjas pequeñas, entonces el argumento, ah, que es un proyecto de demostración, es muy pequeño. no, 22 raulas sembradas en Panamá, trabajamos ahí por 2, 3 años y hasta hoy se conecta samples, ¿no?, de la columna de agua y todo, y ahí está, todo lo que está escrito aquí es verdad, no hay acumulación y de la mera 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 publicamos, era un welch, uno de los estudiantes de PhD, que además de tener una maestría en PhD en aquaculturas, es un abogado, o sea, hay un trabajo extraordinario, publicamos y este paper está ahí, demuestra con datos, con todo que no hay, claro que como cualquier actividad va a haber un fishprint, o como llamamos, un environmental impact, pero es bajísimo comparado con cualquier otra cosa. Este fue el paper, top downloaded paper en los últimos dos años, entonces esto nos llena de orgullo porque, de nuevo, ojalá las organizaciones, las instituciones de permiso y de permisología y toda la gente del medio ambiente estén también downloading y reading la información disponible porque al final del día está ahí. Bueno, dejamos las preguntas para el final, estamos a camino, vamos a ver. Mira, aquí tenemos, podemos hacer estudios si hay preocupación con respecto a, opa, ¿qué hubo aquí? Si hay alguna preocupación con respecto a, por ejemplo, si la jaula, o si hay mucha corriente, mucha ola, este tanque es un tanque de huracanes, o sea, que aquí está, en nuestra universidad, disponible para trabajar, podemos hacer pruebas, test, lo que están viendo ahí ustedes es un class 5, un huracán de clase 5, o sea, bueno, no estoy diciendo que debemos meter jaulas ahí, pero al final del día se puede comprobar que si vamos a meter una granja, en algún lugar podemos ver esto. Mira, la cosa está se moviendo ya a parte de automación, como les dije, entonces el futuro está ahí y tenemos que pensar en esto porque así es, ahí es donde vamos. Hacer todo el trabajo manual diariamente es muy costoso, ya Sermac, una compañía muy grande de Salmonera, ya está hablando con el IFAR, ¿no? Y Inovacir, una compañía con quien trabajamos en colaboración, también tiene su protótipo, ya está testado, ya está probado, ahí está, vean, es una maravilla, se puede sumergir, si necesario, pero se opera desde la superficie, tiene una buena capacidad de volumen, tiene un un feeder aquí que puede soportar alimentar autónomamente 16 raulas, o sea, se está caminando en esta dirección, ya hay pruebas, ya se puede contar con esto, ¿no? Todo tende a la optimización, como vemos aquí, ah, no, parece que son para 12 el Artilio Feed System este, ya está activo, Open Blue Sea Farm está probando, o sea, es como dijo, cualquiera que empiece esto ahora, sea offshore, sea land-based, sea en recirculación, digo esto porque, por ejemplo, pienso que hay brasileños, colegas y amigos brasileños aquí, y no comprendo por qué no hay, por ejemplo, una granja de lenguado cerca de San Pablo, de lenguado japonés, pero esto no es offshore, vamos a mantenernos en esta parte de offshore. y bueno, nosotros también estamos trabajando con Artificial Intelligence, ¿no? Con Machine Learning, uno de nuestros estudiantes de PhD está enfocándose en esto, porque al final del día, ¿cómo es que vas a hacer un conteo? ¿Cómo es que vas a estimar la biomasa? Entonces, bueno, en conclusión, estamos llegando a las conclusiones, qué bueno, estamos todos de acuerdo, esto es una cosa que no va a haber duda, nadie tiene el gobierno, las actividades no gubernamentales, todos están on board, que sí, la expansión de la acuacultura offshore es inevitable. Hay oportunidades múltiples y diversas, pero también desafíos extraordinarios, pero los cuales sí podemos superar. Hay nuevas tecnologías y algunas en desarrollo y muchas ya disponibles. Si estamos, si seleccionamos un medio ambiente de alta energía, tenemos cierto nivel de automación, de eficiencia ecológica, económica, no veo cómo esto no va a funcionar. Ya dijo, esto está siendo encaminado, si ya se está desarrollando, produciendo pesas en alta mar, Ecuador también, vi que mi colega y amigo Samir Curia está también conectado, trabajamos con ellos, con Ocean Farm, y bueno, ya se está haciendo esto. Mencionei Venezuela, ABC, las islas, mencioné Colombia, Guajira, mencioné la costa oeste de Puerto Rico porque estamos colaborando con ellos, estamos colaborando con ellos. Bueno, con Venezuela hace 10 años que nos colaboramos, pero ojalá arranquemos de nuevo. Todos los indicadores, todos apuntan a prospectos muy favorables. y en áreas de alta energía, yo creo que los prospectos son muy favorables y hay otras islas del Caribe también, pero las tormentas tropicales podrían presentar algunos problemas y son potencialmente problemáticas. Y hay otros países, como mencioné, que ya se está produciendo, no hay que reinventar la rueda, o sea, vamos y vemos lo que está pasando ahí en México, bueno, en Hawái, México, en Panamá, en Ecuador también, en Costa Rica seguro. Toda la producción de Costa Rica de Pargo está vendida a Costco, a Costco. Todas, si producen dos veces, tres veces más, todo absorbido por el mercado. Espera a ver, ahora al final. Y ahí, bueno, con esto, ¿no? Muchas gracias y estamos abiertos al debate, a preguntas y les agradezco por la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benetti. Excelente presentación. Vamos a pasar, entonces, a las preguntas y respuestas. Durante su presentación, varias personas colocaron sus preguntas en el chat, entonces voy a ir abordando una por una para llevar un orden, ¿no? Sí. El señor Samir Kuri pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el mero Uama y el Nassau Grouper en términos de cultivo? Buena pregunta. Ambos son complicados, pero hay que desarrollar la receta. Nuestros colegas de Cartagena están adelantadísimos, son los únicos que ya lograron esto. Bueno, en México también se ha hecho algún trabajo preliminar y nosotros seguimos trabajando fuerte y los brasileños también. Lo que tenemos que buscar va a llegar un momento que estos animales pueden estar desovando naturalmente y, por ejemplo, en el caso de Brasil de Claudia Kervin, 50 kilos de huevos fertilizados. Estamos hablando de más de un billón de huevos naturales. Ahora, el desovio asistido, extruido, es más favorable porque puedes elegir los reproductores. Los mero, por ejemplo, si extrae el esperma que puede ser mantenido en refrigerio por varios días y cuando las hembras están listas se puede hacer la extrusión y mezclar. Esto funciona, funciona en Asia, lo hacen híbridos también. Nosotros vamos a llegar ahí, es cuestión de seguir adelantando. Ahora, no es fácil, estas especies son un desafío aún para nosotros, pero, de nuevo, te adelanto que vamos a tener el esperma preservado y vamos a ver exactamente el tiempo de cuándo llegar y destruir las hembras porque cuando las pusimos juntos las hembras pueden matar una a la otra o el macho puede matar a la hebra. La interacción social entre los mero es muy compleja, es beyond our understanding. Samir, no sé si contesté tu pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es un poco más sobre identificación. Alguien comenta que la fotografía del Pacific Red Snapper que identifica como Lujano Gutatus que puso al principio de su presentación que si es en realidad Lujanos, Perú. No creo. No creo. Estamos trabajando, podría ser un equipo, pero no creo porque estamos trabajando con este animal, hace 15 años. Entonces, podría ser de Lujanos, Perú sería el Huachinango. Y el Huachinango, eso, tenemos Huachinango, bueno, tenemos, los mexicanos lo están produciendo también, pero bueno, podría haber un equipo. También el señor Samur Kuri pregunta, ¿qué especie se está manejando con el proyecto de Belela? Sí, el Huayaipe, el viejo Huayaipe, que lo llamo Campache, Seriola Rivoliana. Es este. Ok. ¿Y cómo le va comercialmente a Blue Ocean Kona? Mira, Blue Ocean Kona está yendo muy bien en su producción, pero aún, como tienes solamente seis raulas, tienen que expandir para tornarse económicamente viable. y hay challenges en el mercado, porque el costo de producción, por ejemplo, de estas raulas offshore, como es el caso de Panamá y Blue Ocean Maricoucho, como el costo de producción es alto, el producto es de altísima calidad, pero cuando llega al mercado, para compensar el costo de producción, tienes que vender a un precio alto. Y ahí, cuando llegas al mercado, lo que la gente quiere es un pez blanco y vas a competir con otras especies que son peces de menor valor al mercado. Entonces, hay issues con el mercado. Muy bien. César Abraham pregunta desde Lima, Perú. Dentro del proceso de investigación de especies nuevas para la maricultura, si la especie que estoy investigando me demora en crecer, por ejemplo, tres años para llegar a 250 gramos, ¿debo descartarla como especie candidata? Y lo pregunto porque en tres años es mucho para llegar a 250 gramos y o seguir investigando y mejorar. ¿Cuál es su recomendación? Definitivamente bótala. No, no es posible. 250 gramos en tres años. No. Una especie para ser rentable y viable tiene que llegar a una libre inundar. Por lo menos. Por lo menos. Esto es el carácter. Medio kilo porque ahí ya puedes vender. Puedes vender. Marteca está vendiendo snappers de 300, 350, 400, 500 gramos. O sea, en diez meses. Cuando el red snapper se puede producir en diez meses animales de medio kilo, 600 gramos. No, no, esta especie, no sé qué especie es, pero te olvide. Sí, volviendo a su comentario de que hay que verlo a la inversa del mercado y después los costos de producción pues realmente es difícil considerarla como una especie potencial. Ok, después Mario, Mario Aguirre que bien conoce comentaba un poco sobre su famosa fórmula de costos que todavía la utilizan y alguien preguntaba si podía compartir esa fórmula de costos. Bueno, sinceramente no tengo esta fórmula de costos, tenemos que trabajar en un modelo, no tenemos modelos básicos, pero hay que añadir todo, el costo de operación, el costo de producción, etcétera, etcétera. Y cuanto más infraestructura y logística uno tiene, menor el costo de inversión y más rápida la recuperación o la recuperación, el break-even point. Por esto digo, si tenemos un oil rig, una plataforma de aceite, de petróleo, sería inviable. ¿Cómo es que vas a invertir y mantener? Pero, si la compañía tiene esto y ya está abandonada y tiene la infraestructura y tiene que mantenerlo, esto te gana tres a cinco años y 20 millones de dólares. Entonces, ahí ya la cosa cambia. metes el laboratorio ahí, empiezas a producir y hay algún retorno. Pero si no tienes nada, es difícil. Arrancar del cero es muy difícil, costoso, oneroso, pero de inversión y tiempo. Un amigo brasilero, Daniel Correa, pregunta que si usted invertiría en una producción offshore en Brasil en el día de hoy. No, si es que no tiene la infraestructura, pero ocurre que si estamos hablando coincidentemente con un grupo en Brasil, que si opera y tiene plataformas, conversamos un rato, entonces, esta sería la única condición que lo haríamos es que si el grupo te dijo, no, no, ya tenemos, aquí está, estamos acostumbrados a manejar, a operar plataformas, ahí lo hicimos, pero si no, no lo harías, complicado. O sea, es obvio que el potencial de Brasil se habla en esto hace 50 años, pero hay áreas muy buenas por ahí, por abajo, Espíritu Santo, Río, São Paulo, y por ahí, para abajo, pero no sería necesariamente offshore, pero tiene sus propios issues. Bien, desde Perú preguntan, ¿cuál sería el tamaño mínimo de producción de cereola la Landi para un proyecto piloto? Yo diría que 100 toneladas sería un buen pilot scale, 100 toneladas al año, y es totalmente viable. Hay un laboratorio ahí en Brasil de Claudia con el cual colaboramos que está operando muy bien, tiene los meros, el local grouper, tiene cobia, podría hacer la Landi así, de ojos vendados, o sea. Y un proyecto piloto de esa dimensión, aproximadamente, ¿qué costo de inversión se estimaría? Buena pregunta, pero también depende de lo que tienes, si ya tienes un laboratorio, si tienes una logística, una infraestructura, sería muy reducido, pero si no, ahí hablamos, si no tienes nada, tenemos que construir laboratorio, buscar permisos, áreas, baulas, esto, si no tienes nada, es complicado, el asiento de lado no será suficiente, porque estamos hablando de 3 a 5 millones de dólares para tener un chance, pero esta infraestructura de 3 a 5 millones de dólares podría aportar como un proyecto de demostración que después puede transformarse en un proyecto de alta producción de ganancias, tiene que ser grande, muy pequeño no va a funcionar. Claro, tendría que incluir la posibilidad de escalarse una vez comprobada la parte piloto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bien, alguien pregunta, ¿cuánto es el consumo de energía eléctrica mínimo en el cultivo en alta mar? Buena pregunta, no sé contestarte. Ahora, ¿te acuerdas que no necesitas bombeo, electricidad, o sea, no necesitas nada de esto? Tienes el alta energía, tienes el sistema trabajando para vos. Sí, claro, tienes que ir con los barcos, operar, el diésel y todo esto, pero el costo de energía, no tengo este costo, pero cuando vamos a automatizar estas barges, ¿no? Estas, ¿cómo es barge en español? Estas... Navarras. Ya, si esas barras, esto, hay un costo, pero creo que el costo de energía para una operación offshore lo estimaría como mínimo. Otra pregunta es, ¿la producción de juveniles de peces marinos dependen de muchos productos que son de importación para países latinoamericanos, por lo tanto, costosos? ¿Consideraría usted alguna estrategia sobre este tema? sobre los productos para la generación de juveniles. Sí y no, porque, sí, los productos, la mayoría de origen japonesa, que utilizamos también nosotros, son de altísima calidad, de altísima tecnología, son caros, pero si consideras que usas muy poco, en términos de, lo que importa ahí es la calidad de la levina, la sobrevivencia, todo lo que vas a tener, pero si ves del ciclo completo del hatchery hasta el mercado de alimentación, el costo de alimentación en el laboratorio no es ni 5% del total. Entonces, por el momento, yo tendría confianza en la gente que está operando hace 30, 40, 50 años produciendo alimentos de winning, de destete, de desmame de la más alta calidad. Es lo que sí, es lo que lo utilizamos. Muy bien. Desde Brasil también preguntan cuál es su opinión sobre el uso de harina de insectos en la alimentación de peces marinos. Mi opinión es muy favorable, me encanta, tenemos uno de los estudiantes de PIAGD aquí, Julio Camperio, se dedicó a esto, trabajó con esto, pero al final del día llegamos a la conclusión de que los volúmenes que vamos a necesitar para producción comercial son demasiado altos y aún no pueden ser suprimidos, o sea, no pueden ser gobiernos. No pueden ser gobiernos. Entonces, es una alternativa excelente como varias otras para Fishnew y Fishaw, pero cantidad, cantidad es un problema. Así es. una pregunta interesante más desde el punto de vista ambiental. En caso de la instalación de jaulas en mar abierto, ¿conoce de algún dispositivo que reduzca la interacción de estas jaulas con cetáceos, de tal forma que no se vuelva un conflicto para alguna de las partes? Buena pregunta, pero que yo sepa sinceramente, no conozco en todos los años que estamos trabajando en esto no vimos problema con cetáceos. Se acercan los delfines, se acercan pero son amigables, hay un... cada granja de estas se transforma en un fiche agregante en device, se agrega, se torna una área de mucha vida. Entonces, sí, hay tiburones, hay delfines, hay mucha vida por ahí, pero no hemos tenido problema que yo sepa sinceramente con cetáceos. Muy bien. Preguntan también ¿cuál es su opinión sobre el snook, el róbalo, para el desarrollo de la maricultura offshore? Sí, el snook, el róbalo, debería estar ahí en la galería de los difíciles. También es un poco complicado, es factible, ya lo hicimos, ya lo hicimos, en México se hace, de nuevo Ibarra está en audiencia, yo mismo lo he hecho en Ecuador. El crecimiento es bajo, crece bien en estanques, en piscinas de camarón, a bajísima densidad y comiendo camarón, pero si pones en alta densidad con piensos, no crecen bien, son difíciles de desovar también, podría ser que muchos, algunos pueden estar de desacuerdo, pero yo, en mi criterio de species selection, no van a ir ahí. Muy bien. Otro comentario dice, sabemos que se trata de empresas privadas, pero en estos países donde se ha implementado la maricultura, ¿cuál es el porcentaje aproximado de aporte al país en referencia a la seguridad alimentaria y generación de empleo? Bueno, las preguntas están muy buenas. Open Blue ha transformado un área de Panamá en que no había prácticamente nada, era un área de deserto, un área así. Hoy día, qué sé yo, 200, 300 familias dependen de esta compañía. O sea, el impacto social que Open Blue se ha tenido en esta costa arriba, la costa de Panamá, es increíble, quizás el impacto más importante, el impacto social de generación de trabajo. Bueno, obvio que en Hawái es diferente, la mano de obra es mucho más cara, entonces hay menos empleados, pero aún así alrededor de 50 empleados en la isla de Kona. O sea, obviamente que las ventajas, los beneficios sociales, económicos que el desarrollo de la acuacultura trae, es increíblemente alto. Vemos el ejemplo de Southern Chile, con toda la controversia que podría haber, ahí la industria, a partir de Puerto Montt para abajo, quizás la actividad productiva de mayor influencia social y económica de Chile. Así es, así es. Otra pregunta es, ¿cuántos kilos se debe producir como mínimo por metro cúbico para que sea rentable el cultivo del lenguado? Buena pregunta. La gente es viva, la gente sabe. Mira, el lenguado sí se puede producir 40 kilos por metro cúbico y si se puede tranquilo y es posible y hay que evaluar de nuevo de dónde estás, pero 40 kilos por metro cúbico es una producción absolutamente duable, no que se puede. Yo diría que por ahí es 30 kilos por metro cúbico es el mínimo y puede llegar a 50. Ya llegamos a mucho más que esto aquí mismo en nuestro laboratorio experimentalmente. Muy bien, creo que no hay... Ok, acabo de entrar en una pregunta. Dice, la producción en Panamá, Venezuela no está produciendo, voy a quedarme con la producción en Panamá. La producción en Panamá tiene destino local o es de exportación o ambas. ¿A qué razón y cuál es la razón? Sí. ¿Es de exportación o es de exportación local? Sí, la mayoría es de exportación a los Estados Unidos porque de nuevo es un producto de alto valor comercial porque tiene que vender caro para poder compensar el alto costo de producción. Y algo se vende localmente Javier y Javier Vizuete creo que está en la tendencia podría darnos una posición mejor pero la gran mayoría es para exportación. algo es vendido localmente digamos 10% o algo así. Mario Mario está comentando que actualmente se está vendiendo cobia en Open Blue excelente producto es caro y casi similar al precio del salmón vale la pena pagar ese precio. verdad. No hay más más preguntas así que entró una nueva cree que la totoaba sería una buena especie para producirse en jaulas marinas. Sí, la totoaba Earth Ocean Farm está haciendo un trabajo extraordinario de producción de desove y otros lugares también la Universidad Autónoma de México o sea si la tecnología está en manos llave en manos se puede producir es un animal que no es difícil desova se cultiva el crecimiento bestial todo para producirlo pero es una especie que está en el Red List hay problemas de no se puede comercializar está prohibido la comercialización a nivel nacional e internacional de la totoaba para protección de la especie que está en días de extinción es política la cosa no sé a mí me parece que el problema es que si lo si lo empiezas a vender si se autoriza a vender puede empezar de nuevo con la cogería de la selvaje que está en un nivel muy bajo pero es una excelente especie sí como el Red Drum lo es también así es ahora creo que siguen entrando algunas preguntas por acá vamos a verificar están solicitando una consulta conoce usted el mercado de corvinas en el contexto mundial y cuál es la perspectiva de la acuacultura en jaulas el mercado de la corvinas es excelente porque hay si miras el mercado de Lima solo el mercado de Lima para que la corvinas justificaría producción porque tiene un valor comercial alto y la gente lo aprecia aquí en Miami en Southern United States también la corvinas tiene un muy buen mercado entonces el mercado de la corvinas es bueno la calidad es buena pero en términos de tecnología aún no hay un paquete uno no puede decir sí aquí sí lo tengo lo podemos desovar producir masivamente no aún no llegamos ahí creo que sí es viable porque se hace con el bueno de la totoaba que es la misma familia es un cianito y también con el tambor rojo el red bran no es una especie difícil la corvinas si es factible tiene un buen mercado sería una buena especie para para producirse muy bien dentro de su experiencia doctor Benetti si usted tuviera que seleccionar a una especie de las que crece más rápida cuya tecnología ya está probada comercialmente cuál sería su especie estrella muy difícil pero si el red snapper el pargo rojo ahorita está muy alto en nuestra prioridad muchos están interesados ya se está haciendo investigación de mercado o sea los alevinos que producimos 30 mil fueron muchos enviados a 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 consumidores está una demanda ya extraordinaria creo que esto está alto en mí pero obviamente que el guayaype el seriola riboleana el campache es buenísimo la cobre es buenísima una vez estas especies se se reduzca el problema de la producción incrementando el precio de producción baja y el precio se torna más competitivo y el lenguado raponel definitivamente para sistemas de tierra los sistemas de tierra tienen mucho potencial también estos inline race si la especie es nativa puedes ahí se puede producir colombia venezuela lo que sea pero para el lenguado japonés tendría que ser ras porque es una especie que no es nativa pero el lenguado japonés que tenemos es como pollo es una especie domesticada no es comparable con los trabajamos con otras especies de lenguado que son más complicadas el crecimiento es más lento difícil este animal es como pollo la tecnología está dominada excelente alguien pregunta en el laboratorio que usted dirige ahí en la universidad de miami hay oportunidad para jóvenes latinos que quieran hacer pasantías sí señor definitivamente en el pasado en el momento debido a la pandemia no hay un aporte un intercambio pero en el pasado hemos tenido muchos convenios con organizaciones de todo lugar de varios países latinoamericanos inclusive Brasil Chile Ecuador Colombia y bueno ojalá con Venezuela también por el potencial que tiene Venezuela es extraordinario pero la respuesta es sí pero debido a la pandemia en el momento no es lo mejor hay que obviamente oficializar la cosa no es llegar hey puedo ir o llegar no hay que hacer una cosa más formal y pasamos por la administración pero a mí personalmente particularmente siempre me he gustado mucho de trabajar y entrenar con profesionales latinos es gente que sí lo hace y igualmente sería el caso con profesores universitarios de universidades en Latinoamérica sí lo mismo tiene que oficializar ahorita tengo un visiting professor aquí de Brasil de Espíritu Santo que obvio que funding es un problema uno tiene que se autocustear porque no tenemos yo no puedo traer la gente por nuestra cuenta porque tenemos que mantener nuestro laboratorio nuestro staff nuestros estudiantes que no es fácil pero si uno tiene la calificación hace las cosas bien hechas formalmente y tiene recursos para mantenerse no veo problema ningún con mucho gusto maravilloso otra pregunta es actualmente en cuanto está la supervivencia de los pargos en hatchery ejemplo si hay alguna diferencia entre gutatus y campechano buena pregunta mira la supervivencia de los peces marinos no debemos considerarla como porcentaje porque el porcentaje generalmente casi siempre es bajo si trabajas con 10% de animales buenos ya gradeados seleccionados estás muy bien porque la fecundidad es muy alta entonces yo te diría que en el pargo está entre digamos bueno entre 5 y 10% y así la cereola también el campache estaríamos así la cobia podemos tener sobrevivencia esta es una pregunta muy interesante porque si me preguntas desde el punto de vista de investigación podemos tener sobrevivencia de 30% pero no queremos porque de este 30% vas a tener un montón de rants de pequeños de animales que tú no quieres que van a dar problemas más allá más adelante entonces 10% es el número ahora con cobia con campache con pargo bueno con lenguado es ridículo con lenguado tenemos 50% de sobrevivencia quizás más que 50% de animales competentes pero no estamos hablando de lenguado en el momento pero es lo que tiene la sobrevivencia más alta una vez estos animales ya lleguen al estadio de juveniles todos ellos la sobrevivencia o sea a menos uno que salga del tanque pues la sobrevivencia es casi 100% sinceramente son una especie robusta especie buena siempre hay problemas bueno tienes que a ver la raula hay parásitos hay alguna infección bacteriana alguna cosa que tienes que tratar pero es duro y el pargo es duro si me preguntas ahora yo soy bias porque ya están produciendo la cobre están produciendo campache nosotros tratando de apoyarlos de la mejor forma posible pero ellos están con tecnología de punta aprendemos con ellos hoy día pero en mi libro en mi opinión ahorita es el red snapper y el lenguaje muy bien ¿qué se ha adelantado sobre la mejora genética del pargo rojo del red snapper hay algún avance nada hasta ahora nada pero se está trabajando con CAT de Centro de Aquaturgia Technology que trabaja específicamente en esto para ya empezar a hacer esta mejoría con Earth Ocean Farm ya está trabajando con el guatinango con ellos es que nosotros recién empezamos con este animal con esta especie estamos trabajando con ellos hace tres años y ya tuvimos bastante eso pero no es suficiente de empezar un breeding program ahora viendo esto ya tenemos F1 ya tenemos animales de 2,5 kilos de F1 y es de season estamos esperando que desove un cierto nivel de de breeding no es malo hasta F1 F2 porque el animal se pone más bueno más adecuado para la cultura tiene un filé mayor es un animal más adecuado para el cultivo así que vamos tener ojalá una generación de F2 que va a ser muy buena maravilloso profesor bueno yo no veo más preguntas por acá creo que las preguntas han abordado todos los diferentes aspectos económicos sociales productivos tecnológicos y ha sido una sin lugar a dudas una clase magistral muchísimas gracias profesor Daniel Benetti antes de despedirnos vamos a dejar a Alex Guevara de la Sociedad Venezolana de Acocultura quien quiere compartir con ustedes un par de asuntos antes de despedirnos muchas gracias doctor Benetti gracias aquí muy amable Alex no te escuchamos gracias Víctor por el pase como dicen sumamente agradecido doctor por esta clase magistral como ha dicho Víctor en realidad abre un abanico pues de expectativas que ojalá se puedan abordar en corto plazo verdad que una alternativa para muchos países hoy en día pues con esta visión de futuro que debemos tener todos en verdad pues bueno parte de la Sociedad Venezolana de Acocultura no me queda más que agradecerle enormemente por su tiempo y pues esperemos poder tenerlo en otra oportunidad nuevamente con nosotros a los asistentes también muy agradecidos de haber compartido con todos ustedes de haber estado aquí en esta charla y bueno en especial agradecer a nuestros patrocinantes a la empresa Aprilapsa y a Mega Supply por tan importante apoyo por acompañarnos en esta labor una labor que pensamos pues que hay que mantener tratar sobre todo durante esta pandemia de poder llegar a muchos más técnicos a muchas más personas relacionadas relacionadas hoy en día con la industria acuícola muchísimas gracias tengan todos buenas tardes gracias